Bienvenidas y bienvenidos a su noticiero MP al instante. Les saluda Magailanda Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público cuenta con 273 agencias fiscales en municipios certificadas internacionalmente. Autoridades presentaron plan de acción integrado para las elecciones generales 2023. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, recibió del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC la certificación con la norma ISO 9001-2015 para 162 agencias fiscales en municipios. Dice esa agencia, se suman a las 111 previamente certificadas y que renovaron su certificación, logrando con ello 273 que brindan atención con altos estándares internacionales en todo el país. En el mismo sentido, la Fiscalía contra el delito de extorsión también recibió su recertificación. Las certificaciones garantizan que se cuente con personal competente y que desarrolle procesos eficaces, garantizando con ello atención de máxima calidad para la ciudadanía guatemalteca. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, y el Ministro de Defensa Nacional, General de División, Henry Giovanni Reyes, entregaron a la magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctora Irma Elizabeth Valencia Orellana, el Plan de Acción Estrategico integrado en el marco de las elecciones generales 2023. Esta es la primera vez que las instituciones hacen un esfuerzo de coordinación para trabajar desde el ámbito de sus competencias y apoyar al Tribunal Supremo Electoral en el proceso que se avecina. En el plan se incluyen todas las acciones a las que las instituciones se comprometen para garantizar a la población guatemalteca un proceso transparente y en el que se respeten sus derechos cívicos y políticos. Asimismo, se busca asegurar el orden, garantizar la libertad y legalidad de las elecciones.